Malagueña y es Nicole Gatti de Veracruz Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera panpadear Malagueña salerosa Que eres linda y lechesera Que eres linda y lechesera Como el cantor de una rosa Como el cantor De una rosa A Lola Cortés